¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, animal? ¡Mire, señor! ¡Mire lo que espantó su caballo! ¡Es una víbora! ¡No te acerques, muchachito! ¡Quítate de ahí pa' matarla! ¡La mató! ¡Es una víbora venenosa! ¡Sí, muchachito! ¡Es una sierpe muy venenosa! ¡Le dicen la Coralío! ¡La Coralío! ¡Ese porfío cadena tiene la vida en peligro! ¡Porque donde quiera que anda, lo sigue la Coralío! ¡La Coralío! ¡O el veneno de una mujer! Otra serie rural mexicana con la tormentosa vida del peligroso bandido de la Sierra del Guajuco. ¡Porfirio Cadena, el ojo de vidrio! ¡Del escritor norteño, don Rosendo Ocaña! Lino, no sabes lo que hiciste, desdichado. Rutiles está muriendo en el hospital. ¿Y yo hice eso, güey? Yo les dije que se había intoxicado con unos mariscos que había comido. Les dije que era ceviche. Pero cuando se muera, le van a hacer la optosis y descubrirán que fue envenenado. Sí, ¿y quién puso ese veneno en el café? ¿Quién consiguió ese veneno? ¡Túles! Y manqué lo que era negar. Pero ese veneno era para ti, monstruo desalmado. Ah, y yo sí tenía que morir envenenado. ¿Creías que no estuve escuchando desde el baño cuando tú y Ea hablaban de ponerme los polvos envenenados en el café para que me llevara gestas? ¡Asesino! Cuando la autoridad sepa la verdad, tú vas a ir a la penitenciaria, a que el profetega artista y salgas de las comedias, güey. ¿Y crees que me espantas con eso? ¡Oscuro! ¡Chacal sin corazón! Ay, sí. Cuando Rutila esté muerta, yo voy a revelarle a la autoridad que tú eres un asesino sin conciencia. Ah, sí. Porque mataste tu vieja, es la armada de Rutila. Ah, sí. Y yo les voy a decir que tú asesinaste a aquella muchacha sirviente de la vida de Santiago. Le diste una apuñalada, siendo una mujer inocente y en defensa. ¡Yo! ¡No, el cura! Tú y Rutila me iban a envenenar a mí. Y lo único que hice yo fue cambiar las tazas para que Rutila se bebiera la mía. Pero tú eres el responsable de todo. Eso lo tendrás que probar ante la ley. Y yo le diré a Porfirio que tú la envenenaste. Y como Porfirio la estima tanto, él mismo sabrá castigarte. ¡Asesino! De lo que te sobra repartes. Bueno, y últimamente, ¿pa' qué estamos averiguando? ¿Sabes por qué no me he largado al diablo? Porque te estaba esperando pa' liquidarte. ¿Qué? Tú sabes mucho de mí, Toño de la Rosa. Y si me figura que este es el momento pa' liquidarte. Porque ahorita no van a saber quién te mató. ¡Lino! ¿Qué vas a hacer, Lino? ¡Te voy a matar! ¡No, Lino! ¡Guarda esa pistola! ¡Linito querido! ¡Chulito papito! ¡Vas a matar a tu amigo del alma! Yo no tengo amigos de mi alma. ¿Y cuándo fuimos a bañarnos al río? ¡Eso es otra cosa, Lino! ¡Sí, ¿verdad? Tú conoces muchas cosas mías. ¡Linito! Y se las vas a decir a la autoridad cuando muera Rutila. Y es mejor que no puedas hablar. ¡Aquí te muero! ¡Maldita mugre! ¡Tú le sacaste los tiros de la chao! ¡Fue Rutila! ¡Fue Rutila! Cuando tú estabas en el baño y que tu pistola se quedó encima de la mesa, entonces Rutila le sacó los tiros y se los guardó. ¿Y crees que eso te va a salvar? Pues te voy a matar a golpes de la chao. ¡Vas a ver! ¡No, Lino! ¡Vas a ver, ahora sí! ¡No, Lino! ¡No me pejes! ¡No me agarres de ahí! ¡Ya se va a ver! ¡No! 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 ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Tengo que matarte! ¡De vida infeliz! ¡Tímido! ¡Eso no, Lino! ¡Y a los golpes no me ganas porque soy más fuerte que tú! ¡Mira! ¡Ay! ¡Desgraciado! ¡Tú estás en clenque! ¡Y yo como con manteca! ¡Mira! ¡Ay! ¡Maldito señor! ¡Para que veas que no me sirves para nada! ¡Quítate de aquí! ¡Ay! ¡Eso te enseñará a no andar llamándome tímido! ¡Porque no lo soy! ¡Soy hombre! ¡Soy macho! ¡Ay mamacita! ¡Pase infinitamente! ¡Haberte propinado! ¡Esta poliza! ¡No te vayas desgraciado! ¡Espera un tantito! ¡Ay! 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 ¡Ay mamacita! ¡Ay! ¡Ojalá y nadie sepa de esto! ¡Qué vergüenza que un montado de estos le dé a uno en la torre! ¿Para qué me ponía con él a los trancazos? ¡Ay! ¡Mejor le hubiera dado con una silleta en la cabeza! ¡Ay! ¡No puedo ni levantarme! Hasta pareces otro con esas ropas, por mi Dios Y si no fuera por lo preocupado que estoy Ya me estuviera riendo No tienes por qué preocuparte Voy a una besita Voy a un pedimento Por eso me puse estas ropas Te miras muy bien Ay, pero me ando ganando con este cueo y esta corbata, hombre Ten cuidado, Porfirio Por el amor de Dios Oye, Teresa ¿Por qué te sacas tú que yo tengo peligro? Es una cosa arreglada, mujer El inspector quiere que las cosas se hagan bien Y que yo voy a pedir la mano de su hija Pero ya estamos de acuerdo en que no me van a molestar en esa besita Ya después que me vaya Ya cuando agarre la calle van a toser otra cosa ¿A poco me voy a dejar que me agarren? Ya otras veces te ha traicionado el inspector, Porfirio Acuérdate de aquella jugadita que te hizo cuando le prometió a Alejandro Que no te iba a detener Y que le dijeron tabas Y que Alejandro se creyó y se lo dijo ¿Y qué pasó luego? Pues sí, es verdad Pero esta vez no es lo mismo ¿No creías que a mí me gusta todo esto? No quiero verle la cara al inspector No quiero ver a esa mujer que se queda conmigo Porque no me gusta Y no me siento a gusto con estas ropas que me ahogan Prométeme una cosa, Porfirio Mira, antes de llegar a la casa del inspector A cierta distancia Observa bien lo que pasa Mira si hay policías al derredor Y no llegues hasta su puerta hasta que te es seguro De que no hay ninguna vigilancia Algo le has aprendido a Porfirio Cadena Una querida Teresa Al fin lo haré Y se me dice que ya es noche y que debo ponerme en camino ¿Cómo te vas a ir? Pues por ahí en una de esas calles donde pase un auto de esos ruleteros Lo agarro para que me lleve Cuídate, Porfirio Otra vez Se trata de una besita nomás Antes de un par de horas, quién sabe si menos, estaré de vuelta Te aguardo Sí Había caminado Porfirio poco más de una cuadra Cuando sintió que alguien lo iba siguiendo Eran unos pasos que se acercaban más y más a los suyos Alguien viene aquí detrásito de mí Será posible que Teresa tenga razón Y que me anden buscando el lado para que caiga ¿Qué querés? Pablo Porfirio ¿Pablo? ¿Crees que era un enemigo? Pues Tanto me estuve fregando ahorita Teresa Con que tengo peligro y que me puedan agarrar Que Pues ya venía pensando que alguien me iba a atacar por detrás Estuve parado en la esquina Aguardando que salieras ¿Y por qué? ¿Hubieras llegado? Ya se me hacía que te habrías ido antes de que yo llegara No quise llegar porque Entonces era preocupar a Teresa Si delante de ella te digo que quiero acompañarte Por aquello de las dudas Pues Pues con mayor razón hubiera pensado ella Que hay peligro No hay ningún peligro Pablo Y tú lo sabes Tú sabes que mi hijo Alejandro Me aseguró que nadie me va a molestar Mientras hago esta besita Para pedirle a mi hijo la mano de esa muchacha Oye Después no digo nada Después tengo que cuidarme como antes Porque El inspector sabe cumplir con su deber Pero No creo que intente nada antes de que ellos se casen Y para entonces Pues que ya hayan nosotros arreglados nuestros asuntos Y nos Váyanos muy lejos Déjame que te acompañe Porfirio No es necesario Pablo No es necesario No voy a llegar contigo hasta la casa Antes nos separamos Y yo me quedo aguardándote hasta que salgas Pero Mancina yo me quedo observando la casa por fuera Por si hubiera algún movimiento No están de sobra las precauciones andando como andamos nosotros Porfirio Está bueno Vamos Traes tu pistola Porfirio Si Pero tu interés están equivocados Esta noche no pasa nada Buenas noches inspector Buenas noches Alejandro Porfirio vendrá ¿verdad? Si señor Pero ya sabe usted que lo hará a medianoche Yo le expliqué a usted las razones que tiene para elegir esa hora Si Esta bien He visto algunos agentes aquí por el frente de la casa Si Pero no son para detenerlos Sino para protegerlos en caso necesario Tu sabes que Porfirio tiene a sus enemigos Y yo no quiero que esta noche pase nada desagradable en mi casa Porque sería Lucila está en la Con su permiso Se movían algunas sombras en el jardincillo frontal de la casa del inspector Perdón Eran los agentes a que se había referido Alejandro Y cuando el inspector dio algunos pasos sobre el césped Uno de ellos salió de entre los arbustos Y se le reunió respetuosamente ¿Están listos? Si jefe Los vio Alejandro ahorita que llegó Es que nosotros creíamos que era Porfirio Y nos preparamos Si ya saben que vendrá a medianoche Se le parece la estatura jefe Y usted ya sabe lo que es Porfirio Cadena Puede presentarse antes O no Todo es posible en ese hombre No se anden con rodeos Disparen sobre él Y matenlo Yo me encargo luego más Un poco antes de las doce de la noche Porfirio y Pablo Desde la acera de enfrente Y protegidos por la oscuridad Estaban observando el jardincillo de la casa del inspector Perdomo Es Porfirio Es el inspector Está hablando con alguien que salió de entre esos arbolitos del jardín Ese hombre estaba escondido ¿Por qué? Si fuera verdad que no te quieren agarrar ¿Por qué hay hombres escondidos en el jardín? ¿Por qué tiene que haber más? Y con seguridad que son policías secretos Viejo desgraciado Ya estoy mirando sus malas intenciones Nunca me gustó eso de que viniera a pedir la mano de su hija ¿Para qué? ¿Qué ganas con eso? Te quieren agarrar Y quién sabe si quieren matarte Vámonos Porfirio Serías un tonto si te dejaras agarrar en esa trampa Mira ¿Ves? Ya el hombre se vuelve a esconder entre los árboles ¿Y el viejo inspector se mete a la casa? Sí Sí, vámonos Viejo traidor Nomás que tengo oportunidad le voy a decir en su cara Que no es más que un mugroso traidor ¿Y sabes lo que me gustaría, Pablo? Que no se case, mijo, con esa muchacha No te vayas a comer, viejo Vámonos de aquí Antes de que se me meta esa idea en la cabeza Nos separamos, Pablo ¿Por qué, Porfirio? ¿Por qué? No vayas a hacer una trabogada No se trata de eso Yo voy a la casa de Teresa Porque si no me mira es capaz de no dormir toda la noche Creyendo que me pasó algo mal Agarras un carro y te vas a nuestro escondite Y ahí nos vemos en la mañana Mucho cuidado, Porfirio No hay cuidado ¿A qué? ¿Qué fue lo que pasó, Toño? Ay, gracias a Dios que recobras el conocimiento, preciosa Ya creíamos que te ibas a morir ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te recuerdas que a la taza de café de Lino le puse los polvos venenosos? Ay, sí Pues cuando las tazas estaban servidas Y cada quien teníamos la nuestra Recuerda que Lino dijo que había oído unos pasos que llegaban a la puerta Entonces, nosotras pusimos nuestra atención en la puerta Y en ese momento, en un parpadeo nuestro Cambió las tazas poniéndote a ti la de él Que era la que estaba en vez de la... Dios mío Pero gracias a Dios y a la divina providencia Ya estás fuera de peligro Ay, se desgració, matón Tengo que ajustarle las cuentas cuando sane Por lo pronto, yo ya le di su lección Mientras tú estabas sin conocimiento, Rutilita Fui a dar una vuelta a mi casa Con la seguridad de que Lino había huido Pues ahí estaba el muy descarado energúmeno Y quiso matarme Pero acuérdate que tú le quitaste los tiros a su pistola Sí Pues se puso furioso cuando no funcionó su porquería de pistola Y quiso pelear conmigo con los puños Miserable microbio Le he dado una paliza que lo dejé tirado Sí Y no tuve compasión del desalmado Me pegó algunos golpes en la cara Pero no pega una estampilla el muerto de hambre Mientras que yo le pegaba arriba y abajo Cuando le pegaba en la panza Parecía que estaba tocando la tambora Le pegué varios golpes bajos Atré de chulita Para que sufriera el desdichado Y luego le di un empellón Que fue a dar al otro extremo de la habitación Como un fardo Y me salí corriendo, como dicen en términos boxísticos Le pegué Hasta con la cubeta ¿Cuánto falta para las doce? Veinte minutos No te pongas nerviosa Porfirio es así de espectacular Y llegará a la hora solemne de las doce de la noche La hora de las brujas No hables así Si papá no tiene la menor intención De hacerle daño en esta ocasión No debería haber fijado una hora Nada propia para lo que nosotros queremos Que sean augurios de felicidad Así es él Un hombre forjado en la tragedia ¿Qué quieres que haga? Buscar siempre el lado trágico de las cosas Pero si yo le digo que esa hora no es buena Me hubiera respondido que entonces no venía Nos pondríamos a discutir y acabaríamos mal Porque siempre ocurre así Unos minutos más amor mío Y todo habrá pasado Sí En ello confío ¿Oíste? Sí Llamaron Pero no creo que haya sido en la puerta de la calle ¿Se oyó para acá? Sí Es en la puerta del fondo Están llamando en la puerta de servicio Estoy segura Es él Es Porfirio Así es Desconfía y llega por la puerta falsa Déjame ir a recibirlo No, no te corresponde a ti que yo voy a recibirlo Sé que no me quiere bien y deseo que al menos me recuerde con agrado Anda pues Él tiene que ser ¿Eh? Pero... ¡No! Quéntate muchachito Es una víbora Déjame matarla ¡La mató el señor! ¡La mató! ¡Era una víbora venenosa! Muy venenosa muchachito Le dicen la Coralío Vuela, vuela, palomita Y anda a decirle a Porfirio Que por donde quiera que anda Lo sigue la Coralío ¡Gracias! ¡Gracias! Le decenetó La mató el señor ¡Que por donde quiera que para moverla! ¡Gracias!